Hola compañeros gamers, ¿os preguntáis qué mando para PC os dará ventaja en 2023? Estáis en el lugar correcto. Vamos a sumergirnos en los mejores mandos que el mundo del gaming tiene para ofrecer. Y recordad, todos los enlaces que necesitáis están en la descripción de abajo. ¡Vamos allá! Vale, comencemos la lista con el controlador inalámbrico Sony DualSense. Esto no es solo un mando. Es una experiencia táctil. Imagina dibujar una flecha en un arco virtual y sentir cómo la tensión se acumula bajo tu dedo. Sí, los motores hápticos y los gatillos adaptativos de este controlador son revolucionarios. Y no olvidemos el feedback de vibración, que ofrece matices que tienes que sentir para creer. Ahora, lo entiendo. Tu juego indie favorito quizás aún no tenga programación específica para DualSense. Pero oye, Steam nos respalda. Ofrece soporte completo para este mando. Se necesita algo de manipulación para juegos que no son de Steam, pero para aquellos de vosotros que tenéis un cariño especial por la disposición de los sticks analógicos de Sony o sois aficionados al apuntado por Giro, este podría ser vuestro santo grial. Solo un aviso. DualSense carece de controladores oficiales para PC. Pero no temáis, Steam facilita la conexión de este controlador. Y oye, si estás buscando actualizar el firmware, ahora puedes hacerlo directamente desde tu PC. Así que, si has estado dudando, es hora de subirse al carro de DualSense, especialmente si no eres fan de los sticks descentrados de Xbox. A continuación, en nuestra lista está el 8Bit 2 Ultimate, la navaja suiza de los mandos. Tenéis opciones de sobra, ya sea que estéis ahorrando o derrochando, 8Bit 2 tiene una versión para vosotros. Tenéis el Ultimate C, amigable para el bolsillo, que cuesta 20 dólares en la versión con cable y 30 dólares para la inalámbrica. Luego está el Ultimate con una base de carga y un dongle USB, todo por unos dulces 50 dólares. Ahora, fans de Nintendo, preparaos para sentiros como en casa porque este mando imita la disposición de botones de Nintendo. Pero una característica que destaca, los joysticks con efecto Hall, una bendición si estáis cansados del desgaste del joystick. La ergonomía tampoco ha sido descuidada. Este mando se siente como un apretón de manos acogedor con la tecnología. Para aquellos que aman trastear, el software Ultimate de 8Bit 2 os permite reasignar botones y calibrar todo lo que queráis. Si sois fans de los juegos de plataformas o amantes de los juegos retro, la cruceta de este mando es de primera clase. Desde su versatilidad hasta su comodidad, el 8Bit 2 Ultimate es como un suéter viejo y cómodo que también resulta ser una maravilla tecnológica. Cambiando de tema, hablemos de un controlador que parece como si hubiera salido directamente de un sueño de gamer. El Razer Wolverine Ultimate. Mira, tiene Ultimate en el nombre por una razón. Una de sus características más destacadas son los botones frontales que hacen clic como los botones de un ratón. Imagina la sensación de pasar de un teclado de membrana a uno mecánico. Es ese nivel de satisfacción táctil. Sin embargo, hay un pequeño inconveniente. El Wolverine Ultimate es como ese amigo que se niega a usar tecnología inalámbrica. Estarás atado por un cable micro USB trenzado de 10 pies. Pero si eso no es un obstáculo para ti, te espera una experiencia lujosa. Palancas traseras personalizables, un D-pad intercambiable y un precio comparable al del controlador inalámbrico Xbox One Elite lo convierten en una opción atractiva. Ah, y cómo podríamos olvidar, es un producto de Razer, lo que significa que tiene Chroma, su iluminación RGB característica. Ten en cuenta que hay una aplicación separada para configurarlo, así que sí, prepárate para gestionar otro programa. Pero para una experiencia de juego verdaderamente táctil y personalizada, el Razer Wolverine Ultimate es absolutamente digno de consideración. Pasemos a un controlador que ha sido el sustento de muchos jugadores de PC. El controlador inalámbrico Xbox, ahora renovado para la Xbox Series S y X. Microsoft claramente se adhiere a la filosofía de, si no está roto, no lo arregles, manteniendo mucho de lo que hizo grande a su predecesor. Piensa en ello como tu banda favorita sacando un nuevo álbum que es diferente, pero aún te da las buenas vibras de siempre. Nuevo en la mezcla está el botón Share en el centro, una forma rápida de presumir tu destreza en el juego. Vale, tal vez no sea gran cosa para los jugadores de PC, pero oye, está ahí. El controlador ahora también cuenta con agarres de goma texturizada, así que incluso si tu juego se pone sudoroso, tu agarre no se resbalará. Ahora, aquí está el trato con el wireless en su nombre. Desde 2016, este controlador ofrece compatibilidad con Bluetooth. Pero si todavía tienes una configuración sin Bluetooth, necesitarás adquirir un dongle inalámbrico de Microsoft. A pesar de esto, la mezcla de comodidad, fiabilidad y funcionalidad del controlador lo hacen difícil de superar. Es como ese amigo confiable que siempre está ahí para ti, pero ahora ha aprendido algunos trucos nuevos. Si estás buscando un controlador que combine forma y función, el HyperX Clutch Gladiate es un fuerte contendiente. HyperX, conocido por sus periféricos de juego de alta calidad, no decepciona con esta oferta. Diseñado para jugadores que priorizan la ergonomía, el controlador presenta un diseño que se siente cómodo incluso durante sesiones de juego prolongadas. Todo se trata de reducir la fatiga de las manos sin sacrificar la eficiencia en el juego. Ahora, hablemos de personalización. El HyperX Clutch Gladiate viene con palancas de pulgar intercambiables que te dan control sobre tu estilo de juego. Ya sea que te gusten los juegos de disparos rápidos o los juegos basados en precisión. Cambiar las palancas de pulgar puede agregar una nueva capa a tu experiencia de juego, y no se detiene ahí. El controlador también cuenta con una disposición de paletas personalizable en la parte trasera. Puedes asignar estas paletas a los botones frontales, permitiendo controles más avanzados, sin necesidad de cambiar tu agarre. En cuanto a estética, el HyperX Clutch Gladiate tiene un diseño elegante y minimalista con una marca sutil. En general, el HyperX Clutch Gladiate ofrece una experiencia versátil y cómoda que es perfecta para los jugadores que aprecian la atención al detalle. Ocupando el primer lugar no es otro que el Xbox Elite Wireless Controller Series 2. Si te tomas en serio los videojuegos y estás buscando lo mejor de lo mejor que un controlador puede ofrecer, no busques más. Microsoft se ha esmerado con este. Es verdaderamente el elite de los controladores. La ergonomía es donde brilla este controlador, con un agarre engomado que se adapta a la forma de tu mano con el tiempo. Sí, es tan lujoso como suena. Con la capacidad de intercambiar palancas de pulgar y D-Pads, puedes personalizarlo de formas que la mayoría de los otros controladores no pueden igualar. La duración de la batería también es un punto destacado, con hasta 40 horas de juego con una sola carga. Eso es suficiente para completar casi cualquier campaña o competir en un torneo durante todo el fin de semana sin preocuparte de que tu controlador se apague. Y en cuanto a conectividad, ofrece tanto Bluetooth como Xbox Wireless, cubriendo todas tus bases ya sea que juegues en una PC o en una consola Xbox. Pero lo que sella el trato son sus robustas opciones de personalización de software. Puedes ajustar la configuración del controlador a un grado ridículo, desde la sensibilidad del gatillo hasta la asignación de botones, lo que te permite ajustar tu experiencia de juego como nunca antes. Bueno, eso concluye nuestro resumen de los mejores controladores de juego que existen. Esperamos que esta guía te ayude a tomar una decisión informada para tu próxima compra. Gracias por sintonizar y no olvides pulsar el botón de me gusta y suscribirte para más contenido como este. ¡Feliz juego a todos!